Hola, he vuelto y hoy vengo a maquillarme un poco más formal y un poquito más que no se vea este barro que tengo aquí Vamos a ver cómo puedo taparlo Y también me vengo a maquillar las cejas porque me las estoy dejando peludas, esto es algo nuevo que estoy haciendo o intentando hacer Vamos a ver cuánto duro Y no sé maquillármelas porque pues nunca las he tenido así Así que vamos a ver cómo me va Pero mientras yo me maquillo, Julio va a estar narrando mi maquillaje Así que no les prometo nada No se están creando Julio, por favor Empezamos con la crema Debajo los ojos, debajo las cejas Ey, qué linda esa nena Eso no es crema, es concealer, hermana mía Yo no sabía Cuidado que te pinta A ver María, ten cuidado chica, te pinta Ey, tranquila, nadie se dio cuenta No te preocupes, Luna, nadie se dio cuenta Ey, qué rico se ven esos labios No hablo de los tuyos, estoy hablando del cuadro No me pongas atención a mí que te distraigo Sigue maquillándote tú ahí mientras yo canto Ey, mira, si no tienes beauty blender Pues usa los dedos como hace Luna, así Usa los dedos si no tienes beauty blender Usa los dedos si no tienes beauty blender Usa los dedos Esto es foundation yo creo Donde rayo está la brocha no la veo Ey, yo no la veo A Luna se olvidó la brocha Ahora pide pausa Vas a dar una mota Ey, pero eso no importa Es la misma cosa Es la misma cosa No está bien Tiempo No podemos olvidarnos del polvo Yo no sé por qué Luna saca un bolígrafo No es bolígrafo, es algo para la ceja Oh, qué bruto Blush Un poquito para cuando vea el crush En la nariz y en los cachetes Not too much Ey, te dije not too much No exagere Oh, abra las pestañas Con esta cosa que no sé cómo se llama Te las aprietas y te las dejas bien paradas Después de eso te pone un poco más cara Ey Y lo último es coger un poquito de lipstick De tu color preferido Te lo pones en los labios Así puedes besar a quien te dé la gana Y voilà, finito Bellísima Eres bella firma Espero que les haya gustado el resultado de firma Súper sencillo Un poquito de polvito Base Las cejas son súper importantes, gente Así que tienen que saber hacérselas No sean como yo Que no sé hacerme A mí no es lo que acabo de hacer Parece que No sé No tienen ni forma No sé Es que no entiendo Sigo calva aquí Guadra Gracias Julio Por tu voice over Espero verte pronto Un beso allá para el lampstand Gracias por el apoyo A mi gente Si no lo seguían Síganlo Voy a dejar aquí abajo Sus redes sociales Y nada Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!